Es bastante hilarante, por así decirlo. Este martes el show de Drags World, The World Tour, hizo una parada en Londres y en la audiencia estaba nada más y nada menos que Andrew Garfield, el actor nominado al Oscar y famoso por ser el Hombre Araña, sorprendió a los fans cuando subió al escenario. Se puso una peluca, bailó, se contoneó y hasta dio una pirueta al ritmo de I'm Every Woman de Whitney Houston. Vamos a ver esto porque fue muy divertido. Pues no le tiene miedo a nada porque ya lo vimos que en alguna entrevista se besó con un hombre, ahora con Drag y bueno pues es un buen actor también, entonces no le teme a nada y eso es importante para la actuación. Y vamos a cambiar. ¡Gracias!